En nuestra región, debemos informar que la cifra de fallecidos aumenta a 304, luego que se confirmara, de acuerdo a los registros oficiales del DEIS, el fallecimiento de tres personas. Enviamos nuestras condolencias a sus familias y seres queridos. Mucha fuerza para ellos en este difícil momento, fallecimientos que enlutan a nuestra región de O'Higgins. Respecto a los casos confirmados de COVID y con hora de corte hasta las 21 horas de ayer, debemos informar que en nuestra región hay 47 casos nuevos. El detalle de los casos por comuna es el siguiente. Rancagua, 18. Codegua, 4. San Vicente, 4. Graneros, 3. Santa Cruz, 3 casos. Coltauco, 2. Doñigüe, 2. Machalí, 2 casos. Pichidegua, 2. San Fernando, 2 casos. Coinco, 1. Mostazal, 1. Nancagua, 1 caso. Olivar, 1. Peralillo, 1. Con estos nuevos contagios, la región suma 12.232 casos acumulados. Enquilmentar, 2. 5. L chilling, la región suma 2.